Lili, muchísimas gracias. Bueno, y desde hace varios meses, Noticias Univisión 41 siguió de cerca el caso de la bloguera mexicana Yudicita Vlogs, quien sufría de cáncer. Así es, Adriana, y el pasado sábado recibimos la noticia de su fallecimiento, y hoy Alex Roland visitó a sus hijos y familiares, quienes enviaron un mensaje a los seguidores de la joven madre, y también a quienes la criticaron. A diferencia de aquella mañana de marzo del 2019, cuando la bloguera Yudicita nos recibió en su casa con esperanza de vencer el cáncer de seno que sufría. Hoy las noticias no fueron las mejores, cuando su madre nos abrazó entre lágrimas. Se fue la mitad de mi corazón. Confirmando la muerte de Yudicita a sus 35 años. Aprendí mucho. Ella era muy fuerte, muy fuerte, que yo me sorprendí a mi hija, qué fortaleza. Yudicita, madre de siete hijos, narró por más de dos años, con alegría en redes sociales, la batalla que libró contra el cáncer de seno y en otros órganos, hasta que sus fuerzas se agotaron, como muestra una de sus últimas fotografías, hasta el pasado sábado, cuando falleció, como nos dijo conmovido el padre de sus hijos. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Cómo vas a hacer? Lo que yo ahorita voy a hacer es quedarme con ellos, buscar ayuda, porque yo no voy a poder trabajar ahorita. La fama de Yudicita en las redes sociales tuvo momentos agridulces cuando la atacaron por considerar que estaba mintiendo. Yo pensaba que lo inventaba nomás. Y ven que no era invención. Se lo fue. Quique un día se arrepienta de todo lo que le hicieron, porque la lastimaba demasiado, mucho. Y también le doy las gracias a todas las personas que la aman, que la apoyan. Su cuerpo será incinerado el jueves. Alex Arrol, La Noticias, Univisión 41. Bueno, pues que descanse en paz, Yudicita. Su opinión es muy importante. Participe de nuestra pregunta del día de las redes. ¿Qué mensaje tiene para la familia de Yudicita, quien falleció después de dar una dura batalla contra el cáncer? Visítenos en Facebook o Twitter, arroba Univisión en Y para dar su opinión.